Salgo a las 6 de la mañana ya, con rumbo a Santo Domingo de la Calzada, porque después lo voy a subir a YouTube, esto voy a hacer un video, para que toda la gente que quiera venir a Santiago de Compostela, siga los videos, ah, pero que no se junte con un americano con un vasco, John y John, bueno, 6 y 5, salimos ya de Najera, y con rumbo a Santo Domingo de la Calzada, hoy tenemos 21 km, nada que ver con los 30 de Asia, hoy John carga su mochila, así que vamos todos contentos y derecho peregrinando, a mitad de camino, voy abierto, a mitad de camino, a dejarlo prendido por las dudas, a mitad de camino sigo hablando, bueno, listo, vamos a subir un poquito, bueno, una hora de viaje, estamos llegando al primer pueblo, no sé si allá atrás se nota las montañas altas que están nevadas, acá, en la provincia de la Rioja, lindo, vamos cantando, vamos a escuchar un poco música, linda mañana, así que bueno, hoy tranquilo, 4 horas de caminata, 5, 21 km, ya decimos 30 años, bueno, ahora vamos a pasar de los viñedos al trigo, chauuuu, chauuuu, chauuuu. 8 de la mañana, 2 horas que salimos, por ahí pasa la ruta, y allá al fondo, no sé si ven, abajo el camino, hasta hacia arriba tenemos que subir para bajar, y luego encontrarnos con un santo domingo en la calzada, lindo, campos de trigo, campos de maíz, digo, y viñedos, lindo camino, el camino de Santiago, y van varios molegrinos caminando, dicen que la semana pasada cuando pasamos por Pamplona, 400 se habían hospedado, en el día, 400, hasta ahora, este fin de semana, va batiendo récord, 2016, como es, por el Vaticano, por el Papa, eh, compostelano, así que bueno, dice que llega gente de todos lados. Vamos, en el camino de Santiago. Vamos, en el camino de Santiago. ¡Estos meses! ¡Estos meses! Claro que ahora nos haces de ti. Fue carne. Eos días a ver. ¿verdad? ¿verdad? Gracias por ver el video.